Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clubitirambo y a Regiones Artificiales. Hoy voy a hablar de un libro, de un clásico que prácticamente casi todos conocemos y la mayoría de nosotros yo creo que la historia la descubrimos por una miniserie de televisión que es La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, que es una novela publicada de manera episodica en el periódico Pueblo, el diario del Pueblo, en 1898. El origen de esta novela, o de esta novela por episodios, supuestamente se le ocurrió a Blasco Ibáñez en una bodega, una especie como de bodega, escondido de la Guardia Civil, que le buscaba por sedición y él empezó a escribir una historia en unos papeles, que era la historia de la hostilidad, del hombre para el hombre, en este caso de los propios trabajadores a otro trabajador, a una familia de trabajadores. Este libro tuvo mucho éxito en su momento, fue un libro bastante revolucionario, bastante, creo que malentendido, porque Vicente Blasco Ibáñez era una persona que le gustaba, bueno, que le gustaba no, que era muy cercano al trabajador, muy en contra del poder, y parece que la primera impresión que tuvo esta novela parece que es toda la contraria, ya que, bueno, por resumir, trata la historia de una familia pobre que va a trabajar unas tierras abandonadas durante años y a vivir en una barraca por Valencia, y lo que ocurre es que todos los huertanos, toda la gente que trabaja en las huertas de alrededor, no quiere que, le quiere echar de ahí, no quiere que esas tierras den trabajo, y son muy crueles con su familia y con él, y hacen todo lo posible para que acabe yéndose de esas tierras que él las considera suyas porque las ha alquilado y la historia viene de años atrás cuando, bueno, pues en esas tierras un honrado trabajador, agobiado por todas las deudas que le infligía el patrón malvado, pues agobiado por no poder dar más de sí, en un momento dado acaba asesinando al patrón. Con lo que ese hombre, ese honrado trabajador, fue condenado a muerte, finalmente no fue condenado a ganar perpetua, pero murió en la cárcel. Entonces, desde ese momento se creó un pacto solidario con todos los huertanos que decían que no, que no iban a permitir que nadie ocupase esas tierras en honor al tío Barret, que era el pobre señor que hay en desgracia. El problema está que, en este caso, las víctimas, que pueden ser los huertanos, se convierten en verdugos, al no permitir que Batiste, que es el hombre que va con sus hijos y con su mujer a trabajar y a ganar el dinero con su sudor, se convierten en los verdugos y no dejan que trabaje, bueno, y han dado un punto muy grave, ¿no? No voy a destripar nada, aunque en el libro que me he leído yo, el prólogo, un prólogo muy bien explicado y muy bien estructurado, cuenta todo, todo, todo el libro. Con lo cual, aunque ya sabía anteriormente la historia porque, como he dicho antes, esa serie, ese libro, yo lo conocí por esa serie famosa, dirigida por León Klimowski, de los años 39, con Álvaro de Luna, haciendo de Batiste, del pobre sufridor, y su hija mayor, Rosetta, era Victoria Abril, que era la que cantaba la canción de los créditos. Vicente Blasco Ibáñez tenía muy claro que sus personajes, él estaba dentro del naturalismo que amaban, en lo que, o sea, no darle grandes bellezas al texto. Él era muy claro, es una novela muy dura, muy directa, y tenía muy claro que los trabajadores, que los huertanos, que la gente, sus protagonistas, no podían hablar más que el idioma que tenían que hablar, que era el valenciano. Por eso, tiene una estrategia, porque él escribe en castellano, tiene una estrategia y es escribir toda la obra de manera indirecta. Los diálogos no son con un guión y frases, más que alguna expresión por ahí, pero todo es, y Batiste le dijo tal, y Pimentó le contestó tal, y Rosetta, era la única manera de que él pudiese escribir en castellano sin traicionar la idea que tenía él, o bueno, el naturalismo del que podía perderse. De hecho, en la serie queda raro los personajes hablando en castellano como más muy teatrales, cuando realmente son gente, en muchos casos, inculta, gente del campo, gente de principios del siglo pasado. Y bueno, pues esa manera indirecta de contar la historia, bajo mi punto de vista, resta mucho dramatismo, cosa que, no lo digo de manera negativa, al contrario, yo creo que hace que huya de ese cierto culebronismo, ese cierto morbo que pueda haber por los dramones, ya que la historia podría ser un dramón, bueno, de hecho lo es, pero podría ser un dramón folletinesco de telenovela. Y sin embargo es un drama duro, muy duro, rural, y precisamente esa manera un poco indirecta, de no meternos directamente en el drama, sino que lo vemos en todo momento como espectadores, y en todo momento nos lo están contando de una manera, ya digo que indirecta, hace que no caiga en el sentimentalismo, en el dramatismo fácil, en el, no voy a contar cosas que ocurren, pero es una historia muy dura, pero que podría caer en un sentimentalismo barato, y sin embargo en ningún momento, Béscullo Ibañez cae, al menos en esta novela, en el sentimentalismo barato. Es una novela breve, estamos hablando de algo menos de 200 páginas, y sí es cierto que al final quizá, ya como punto negativo, podría poner algo, se nota esa... la manera de escribir capítulo a capítulo, ¿no? O sea, que es una cosa serializada y presentada en el periódico de manera serial, porque sí es cierto que llega un momento que hacia el final quizá redunda un poco en lo mismo una y otra vez, ¿no? Algo que en la serie se notaba encima mucho más, porque estamos hablando de... Si el libro tiene unas 200 páginas, la serie eran 9 capítulos de una hora, más o menos, estamos hablando de 9 horas, que la historia, bajo mi punto de vista, no da tanto de sí, y llega un momento que se reitera mucho, ¿no? El momento en el que estás viendo la agresión del obrero hacia el obrero, en este caso de los huertanos al huertano, no es necesario estar viendo una y otra y otra y otra, ¿no? Llega un momento que el otro día revisé, después de leer la novela, revisé otra vez la serie, y me recordaba en ocasiones a La casa de la pradera, ¿no? Era un poco el... bueno, pobres hombres, dejarles respirar, dejarles que hagan algo, ¿no? Que puedan sonreír un poco, pero bueno, no... Ya digo que no acaba de caer en el sentimentalismo que podía caer, por ejemplo, la pobre familia Ingalls, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro que a mí me gustó mucho Lo Ascribañez, creo que es un gran... que fue un gran retratista de un momento muy puntual, y es un escritor que yo le tengo bastante cariño, y esta novela, bueno, la había leído hacía mucho tiempo, la había visto... bueno, la conocía sobre todo por la serie, y la quería volver a releer, y la verdad es que me ha parecido... que aguanta bien el paso del tiempo, a pesar de eso que digo yo, esa especie de redundancia que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una novela que nos permite ver más allá del simple maniqueísmo del bueno y el malo, el patrón es el malo y el trabajador es el bueno, yo creo que todos somos mucho más complejos que todo eso, ¿no? Y una situación que a priori puede ser loable, puede hacer que desemboque en algo realmente tenebroso y denunciable, ¿no? Bueno, pues yo creo que es... No, es que tampoco quiero entrar mucho en detalles, porque si no acabaría destripando muchas otras cosas, y yo creo que si os hacéis con el libro, casi es mejor, por si acaso, no leeros el prólogo, leer la historia si no conocéis la historia, y luego ya leer el prólogo, porque ya digo que yo en el que me leí, destripa todo, todo. Ya a mí no me importa en ese sentido, porque bueno, ya conocía la historia, pero es cierto que dices, madre mía, al que llegue de nuevo a esta novela, ya le estás contando todo, le estás haciendo todo tipo de spoilers, ¿no? Algo que hace que todavía te quite menos, te quite más el sentimiento este del dolor que puede desprender las páginas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un libro que... muy recomendable, que de muy fácil lectura, en el sentido de que no es muy largo, y además está muy bien contado y muy sencillo, no es muy complejo, ya digo, que el naturalismo, ese supuesto género, esa corriente a la que se adhería Blasco y Bañez, es precisamente todo lo contrario, es poder hacer libros llanos, no sencillos ni básicos, pero sí llanos, y para que la gente pudiese leerlo y pudiese, bueno, pues entenderlo desde el catedrático tal hasta el trabajador más sencillo, ¿no? Y bueno, pues nada, pues esta ha sido la recomendación de hoy. Estoy leyendo de mirar un libro que a pesar de lo que cuenta, es bastante... me está divirtiendo bastante, no quiero desvelar nada, solamente si el siguiente vídeo que haga sea sobre ese libro, así que... pero me está divirtiendo mucho a pesar de, ya digo, de lo que cuenta, que, bueno, pues no deja de ser la vida, ¿no? Dura también de una persona. Pero bueno, sin más. Nos leemos y nos vemos. Chao.